Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir azúcar invertido o también conocido como golden syrup. Este miel o jarabe es lo que utilizamos en el video anterior para preparar el pastel de luna o moon cake estilo cantonesa. Igualmente se puede utilizar para preparar otro tipo de postre. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos azúcar blanca, agua y zumo de limón. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Para prepararlo, al encender el fuego, agregamos el agua. Seguidamente del azúcar. El azúcar lo vamos a añadir lo más centro posible. Y de ser posible, no lo vamos a revolver hasta que esté totalmente disuelto. En esta oportunidad, como la cocina es eléctrica, entonces, a diferencia de la cocina a gas, el fuego no es alrededor. Entonces sí podemos revolver suavemente, ya que el punto de contacto de calor son solamente dos o tres en el medio. Si utilizas cocina a gas, entonces el fuego es alrededor. Y al revolver el azúcar dentro del agua, puede salpicar un poco el agua alrededor del sartén y se puede quemar esa parte. A lo que podamos conseguir que esté totalmente disuelto el agua, agregamos el zumo de limón. Allí lo colocamos a fuego bajito, solamente lo suficiente para que esté hirviendo. Lo vamos a dejar por un aproximado de 30 a 40 minutos. O cuando la temperatura pueda alcanzar un aproximado de 115 a 117 grados centígrados. Allí estará listo. Aquí hay una muestra del azúcar invertido preparado anteriormente. Un color así parecido. Igualmente, al enfriarse, el color se vuelve más intenso. Al mismo tiempo, también la textura se vuelve más espesa. Este azúcar invertido tiene algunas características. Entre ellas tenemos que la molécula es pequeña, entonces es fácil de disolver, dando al producto un terminado de una textura fina, adecuada para la elaboración de tartas o helado de texturas cremosas. Alto dulzor, alta higroscopicidad, es decir, absorbe la humedad de los ingredientes y puede inhibir el crecimiento del microorganismo, lo que prolonga la vida útil. En pocas palabras, es un conservante natural. Cabe mencionar que el azúcar invertido, conservado en temperatura ambiente, puede guardarse por varios años. Alta retención de humedad, lo que puede retrasar el secado del pan o del pastel horneado para mantener una textura suave. No es fácil de cristalizar, por lo que es ideal para algunos tipos de postres de alto contenido de azúcares. Alta colorabilidad, como por ejemplo, le ayuda a tener un color más oscuro a este pastel de luna estilo cantonés. Y así, entre otras características. Y a lo que esté listo, entonces lo guardamos en un frasco de vidrio y a lo que esté frío, lo tapamos y lo dejamos a temperatura ambiente. Miren nada más este color tan brillante y tan bello. Para preparar este pastel de luna estilo cantonés, tenemos que dejar este azúcar invertido por al menos almacenado por más de un mes. Más adelante les compartiré otras recetas que vamos a utilizar este azúcar invertido. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.